En la torre Diez veces las campanas Resonando con voces de alegría Más tarde La tuperfuma Demodito Saberlo todavía Más tarde Sé que más riendo siempre No he podido olvidar Que fuiste mía Pues acaso Tu risa Fue alumbrero Con tus culpas Y tu gran Melancolía Volví a aquella plaza Muchas veces Y te vi En mi afán Siempre al lado Doblaron las campanas Por mi pena Corazón Corazón Cuando has llorado Bien 120 Cuando puedes Mandar El Corazón